fue socorrido inmediatamente por sus compañeros Manuel Ucañay Dávila, inspector de transporte de San Isidro quedó tendido en la vía, fue atropellado por un auto cuando el chofer intentaba fugarse de un operativo la voz de alerta ya estaba dada, los serenos bloquearon la huida en la cuadra 5 de Andrés Reyes fue interceptado el conductor Henry Jonathan Galloso Gamarra bajó del auto y cayó al piso la impresión le habría provocado un ataque de epilepsia personal de la municipalidad le brindó los primeros auxilios el vehículo no tenía SOAT además se trataría de un taxista informal por esto buscaba huir del operativo una vez recuperado Galloso Gamarra fue trasladado a un hospital Manuel Ucañay fue trasladado a la clínica Ricardo Palma los inspectores de transporte de San Isidro realizaron un operativo de vehículos mal estacionados el chofer Henry Jonathan Galloso Gamarra registra 24 infracciones 5 muy graves, 11 graves y 8 leves se investiga si Galloso Gamarra sufre de alguna enfermedad o fingió sufrir un ataque para evadir su responsabilidad nos comunicamos con Gunter Rabe adelante Gunter, buenos días muchas gracias Federico, cómo está, muy buenos días nosotros hemos llegado hasta el centro de seguridad ciudadana de la municipalidad de San Isidro donde nos encontramos con el señor Manuel Ucañal Dávila él ha resultado herido por este conductor que manejaba un taxi que no era un taxi autorizado era un taxi pirata además que según dicen las autoridades no tenía SOAT no contaba con brevete y él estaba haciendo ese taxi para evitar, como ya contamos en la nota ser intervenido por los inspectores municipales simplemente decidió meterle el carro señor Ucañal él ha resultado con varios golpes contusiones en las piernas y los brazos cómo está usted aparte de los golpes cómo se siente y veo que puede moverse felizmente buenos días sí, efectivamente gracias a Dios ahora puedo moverme puedo moverme pero los golpes son fuertes son fuertes más que todo son son este tengo soy poli contuso pero nada más gracias a Dios ¿cómo fue que lo atropelló? digamos usted le dio la orden de detenerse ¿qué ocurrió? al vehículo se le había intervenido se le había intervenido especialmente como indica usted por la prestación de servicio el servicio no autorizado para aporte público ¿no? y en el sofá en darse la fuga el señor es que me atropella es que me atropella y bueno lo que pasa bueno ya terminé ¿usted estaba frente a su vehículo? ¿dónde se encontraba usted? bueno yo estaba en otra intervención estábamos todos dentro de la misma dirección de intervención como sea una intervención en la misma zona de seguridad y el señor como le digo en su vida en su vida por la intervención es que me atropella perfecto si usted lo agarró digamos intempestivamente usted estaba interviniendo a otro carro efectivamente un compañero lo habían intervenido ya lo habían tratado de intervenir y en su afán de salir es que me atropella perfecto y ahora ¿cuál es la condición de este chofer? nos lo va a contar el señor el subgeniero